iHeart Radio presenta a la gusana ciega en Noche de Concierto con Mariana Mars por toda la cadena amor. Acompáñanos y disfruta desde la comodidad de tu casa, la entrevista y presentación acústica que prepararon para ti. La gusana ciega está en amor. Solo música romántica. ¡Comenzamos! ¿Cómo están? Muy buenas noches. En esta noche de martes más especial, que se hace más entretenida con una noche de concierto a través de toda la cadena de Amor FM. Gracias por sumarse a las redes sociales. Gracias, comuníquenlo, denle like y sobre todo digan que ya estamos en Facebook, en Amor FM. En esta noche muy especial, porque tenemos invitado de lujo. Es la gusana ciega. A mí me encanta saludar a Dani, porque además ha alternado con muchísimas bandas, que sí, Café Tacuba, que sí, Oasis. También han sido, bueno, vínculo y han trabajado hasta, bueno, han interactuado con Lenny Kravitz. O sea, imagínense la trayectoria que tiene la gusana, ya nominados al Grammy, más de nueve discos. Y hoy los tenemos aquí en esta noche de concierto. Y pues me encanta platicar con Dani. ¿Cómo estás, Dani? Buenas noches. Buenas noches. Qué gusto estar aquí contigo. ¿Cuántos festivales, cuánta historia musical? ¿Cómo te encuentras ahorita? La verdad, bien contento. Es curioso lo que dices, porque sí han pasado, pues son 30 años de carrera. Y estamos concentrados en lo que viene, ¿sabes? Estamos pensando en los conciertos que vienen, en la gira que traemos, en material para el próximo disco. Y siempre hemos estado así, como siempre mirando hacia adelante, siempre persiguiendo así lo que viene. Y de repente detenerte tantito y voltear y decir, mira todo lo que hemos hecho. O sea, ahorita mencionabas los shows de Oasis, que fueron dos conciertos en el Palacio de los Deportes en 1998. ¿Ustedes les abrieron? Le abrimos a Oasis, estuvo bien padre. Este, con Lenny Kravitz abrimos tres shows, o sea, Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, y lo conocimos, y estuvimos en el escenario con él. En fin, han sido como muchas historias muy padres a lo largo de la carrera de la banda, y la verdad, pues contentos. Oye, también estuvieron con The Cardigans. Estuvimos con The Cardigans, eso fue en 1997, yo creo. ¿Y qué recuerdos? Eso estuvo increíble. Porque a veces sí vale la pena, ¿no? Hacer una pausa y decir, oigan, vamos a checar un poquito nuestra historia. No para subirnos, pero sí para centrarnos, ¿no? Sí, definitivamente, y también como para ir viendo la evolución, ¿no? Y cómo has crecido, y cómo han cambiado las cosas que sentías y que pensabas en ese entonces. O sea, cuando nos, estábamos trabajando en el disco Super Big, cuando nos avisaron que íbamos a abrir el concierto de The Cardigans. ¿Y qué? En el Metropolitan. Y fue así como de, o sea, qué emociones. No, no, qué emociones, están pasando cosas, ¿sabes? Con la banda, porque llevábamos, antes de eso, seis o siete años de que no pasara nada. O sea, de que pasaban cositas, pero, ¿sabes? Íbamos, o sea, estábamos picando piedra y no nos dejaban tocar en Rocotitlán. Entonces, fueron dos o tres años para que nos dejaran tocar ahí. O sea, era como muy pesado y picando piedra, picando piedra. Y viendo como otros grupos así los firmaban disqueras y, ¿no? Y les sacaban su disco. Y entonces, cuando empezaron a pasar cosas, sí fue realmente especial. O sea, sí, sí era de una emoción increíble. Te iba a preguntar ahorita, que ves la vida un poco pasar y también te vas comparando con otras bandas. Bandas que empiezan a tocar entre amigos, que se encuentran en la escuela, en la secundaria, o ya en la prepa y que empiezan a tocar ahí en su casa, y en casa de no sé quién, y en el garage, a ver dónde hacemos menos ruido. Pero todas las bandas tienen una historia muy especial. ¿Cómo arranca Oasis? ¿Cómo empiezan a trabajarse ustedes? Y cómo, perdón, ¿cómo empiezan con la gusana ciega a trabajarse? ¿Cómo empiezan juntos? Pues, mira, él tenía tal cual. Estábamos en la prepa, teníamos un grupo de covers. Y éramos muy felices tocando canciones de hombres G. ¿Cada uno por su lado? No, no, era un grupo que teníamos. Éramos un grupo de amigos de la prepa. Y yo fui a ver a Soda Stereo en la UVM de Lomas Verdes, como de mis primeros conciertos. Y esa noche, lo que yo sentí al escuchar a Gustavo Cerati y a Soda tocar y cantar, fue tan mágico que esa noche dije, yo quiero hacer esto. Yo quiero ser esa persona que está en el escenario y que toque el corazón de la gente a través de las canciones. Y te hace sentir que eres parte de algo. Y esa noche así regresé a casa con dos canciones ya en mi cabeza. Y al siguiente ensayo fui a ensayar con el grupo de amigos y les dije, chicos, hay que hacer nuestras propias canciones, ¿no? Ese es el camino. ¿Ya se conocían ustedes? Ajá, sí, ya íbamos un ratito tocando. ¿Eran compañeros de escuela, de la prepa? Ajá, de la escuela. O sea, pero iban en el mismo salón, en el mismo grupo. El bajista y yo íbamos en el mismo grupo y el guitarrista y baterista iban, eran más chicos. Total, al terminar yo de cantarles mis canciones, empacaron sus cosas y me dijeron buena suerte. Nada más se quedó el bajista conmigo. ¿Cómo crees? Y así empezó la gusana. Y entonces empiezan ustedes a trabajar, a componer. Empezamos a componer canciones. ¿Y cómo empiezan a sonar, Dani? ¿Cómo empiezan a hacer ruido? Ah, pues tardamos, fueron seis años o siete años antes de sacar el primer disco. O sea, tocábamos, ensayábamos, componíamos nuestras canciones y grabábamos nuestros cassettes. Y los llevabas a los lugares, ya te digo, a Rocotitlán, así ahí con el buen Tony Méndez. Y Tony nos decía, no, suenan a fobia, regresen con otro cassette. Regresábamos con el mismo cassette y nos decían, siguen sonando a fobia, ¿no? Curiosamente. O sea, fueron muchos años de estar buscando que se te abrieran las puertas. Y fue hasta el 94, en el 94 grabamos Canción a Merlina. Y salió en un disco acoplado. Y de ese disco acoplado empezaron a programar en varias estaciones Canción a Merlina. ¿Qué se sintió escucharse en la radio? Increíble. Y sigue siendo súper especial la radio, ¿eh? ¿Sí? Sigue siendo mágico escuchar tu música en la radio. Sí, hay algo único. No sé si es la compresión que le ponen a la radio. No sé si es el que vas en tu coche. Normalmente cuando escuchas la radio es en el coche. Pero de repente alguien que no conoces escogió tu canción para ponérsela a millones de personas. Esa es la importancia que tiene la radio. O sea, alguien que no conoces escogió tu canción y dijo, oye, quiero que millones de personas escuchen esta canción. Y tú estás en tu carrito así solo, así con la lagrimita, ¿no? De algo está pasando. Y qué diferente, como antes para quienes no conocen los cassettes, llevaban los cassettes a las disqueras o a los representantes. Y ahora con un YouTube, ahora con las redes sociales, pues alguien te puede ver. ¿Cómo ves esa diferencia digital y digamos un poco más análoga, por decirla de una forma? Pues mira, yo creo que toda la tecnología y las redes nos han dado muchísimas oportunidades a los artistas y han democratizado como las herramientas para poder difundir y poder comercializar tu música. Pero el reto sigue siendo el mismo. ¿Cómo haces que la gente escuche lo tuyo? Y creo que ahí la diferencia es que a nosotros nos quedaba bastante claro. Sí, sí queríamos estar firmados con una disquera para sacar un disco, pero nos quedaba claro que había que salir a tocar. ¿Sabes? O sea, el público en vivo. O sea, es cuando tocas tu canción y tocas el corazón de alguien. Y esa persona vibra de esa forma tan especial que está dispuesta a hacer un intercambio económico contigo. O sea, que te quiere dar dinero por tu disco o por tu playera o por ir a tu concierto. Y eso era como mucho más claro. Hoy en día yo siento que los artistas nuevos se van un poco con la finta de que hay que hacerse viral. ¿Sabes? Más cantidad que cambiar. Ajá, exacto. Hay que buscar el, ¿qué hacemos para que tengamos muchos likes? Pero no están saliendo a tocar y probando sus canciones con el público de verdad. Es el que demanda. Y es gratis. O sea, poner un like no me cuesta nada. Comprar un boleto para tu concierto y ir ese día a tu concierto, pues sí, requiere de un esfuerzo. Entonces, no es lo mismo. Y ahí se engañan un poquito los artistas. ¿Cuál es el valor agregado hablando de esto precisamente, Dani, que ofrece La Gusana Ciega con otras bandas? O a diferencia de otras bandas. Yo creo que afortunadamente hay muchas bandas, muchos géneros y muchos artistas. Y nosotros lo que hacemos, lo que hemos entendido que hacemos con nuestra música es que acompañamos a nuestro público, a la gente que le escucha La Gusana Ciega, por momentos especiales de su vida. Ya sea el día que nos conocimos y nos enamoramos, o el día que rompimos, o el día que se murió alguien, o estoy deprimido y mis papás no me entienden, no tengo con quién hablar. ¿Sabes? Esos momentos así bastante profundos de la vida, ahí es donde La Gusana Ciega como conecta súper bien con la gente. Como que ese es el comentario más común, son el soundtrack de mi vida. Me ayudaron a pasar por este momento difícil de mi vida. Entonces, yo creo que La Gusana Ciega, sin querer o queriendo, o sea, simplemente conecta de esa forma. O sea, hay otros artistas que son para la fiesta, ¿sabes? Hay otros que son para el baile, hay otros que son tal vez para... Hay otros que son el soundtrack de la boda. Esa acto en de la boda, y otros que son para hacer ejercicio, porque no traen una intensidad tremenda. Y La Gusana Ciega es como especial en ese sentido. Entonces, entendemos que ese es como nuestro diferenciador de lo que hacemos, y eso yo creo que lo potencializamos en los conciertos en vivo. O sea, porque hay una empatía y una conexión muy padre en los conciertos. Y un vínculo de momentos, porque más allá de las palabras, lo que se nos graban son los momentos. Y si los momentos van acompañados de una gran melodía, pues es que se queda, pero a fuego grabado. Como La Gusana es mi soundtrack de la secundaria, de los principios de la prepa. Así, así se va. Y seguramente es el soundtrack de muchas partes de la vida, de mucha gente que nos está viendo en este momento. Y Dani, pues comenzamos esta noche de concierto. ¿Con qué arrancamos? Qué gusto. Pues no sé con qué quieras arrancar. Yo normalmente no tengo nada preparado, pero bueno, creo que vamos a hacer una canción que se llama San Miguel. Va. San Miguel, cuéntanos de San Miguel. San Miguel, yo quería hacer una canción bastante caliente. De deseo. ¿Caliente en qué sentido? De caliente, o sea, de noche, de verano, así, acostado en la cama, sudando y pensando en esa persona con la que no puedes estar. Ok. Que deseas estar, pero no puedes. Ok. ¿Eso lo representas en San Miguel? Eso es San Miguel. Perfecto, pues vámonos con San Miguel y La Gusana Ciega. iHeart Radio Seduces como el mar, te duermes y luego te vas. Si solo tú supieras lo que es quererte y no poder morder tu piel. Si solo tú quisieras ir de regreso a San Miguel, por ti me voy, por ti no duermo, por ti me enciendo cuando siento que te tengo que tener. Tal vez estás con él y no me quieres ver. La noche que no puedes ver. La noche que me fui. La noche que me fui, los vi, los vi besándose. Su mano en tu cintura, tus piernas entre las de él. Sí. 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 Yep. día voy a estar en ese lugar tocando y de pronto decir tenemos fecha para ir, ver los espectaculares y ver los anuncios y decir ahora sí vamos a ir a ese lugar, es una meta realmente importante para, yo creo que para cualquier artista mexicano estar en el Auditorio Nacional y para nosotros por supuesto que también lo era y aparte estamos hablando por lo menos nosotros cuando empezamos, muy pocas bandas, si es que ninguna banda de rock tocaba en el Auditorio Nacional, no sólo era que es un espacio muy bonito y muy importante a nivel internacional, era que era un espacio intocable para las bandas de rock. ¿Les da como un lugar especial? ¿Se sienten ustedes como privilegiados? Yo creo que sí y bueno somos parte de muchísimas bandas de rock que hacen en el Auditorio Nacional hoy en día, hoy en día ya es como este lugar donde hay que ir, como parte de tu proceso de crecimiento como banda, tienes que ir al Auditorio Nacional y es más factible, pero antes era este sueño así como, como esos sueños que la gente volteaba y te daba ya sabes la palmadita en la espalda de sí, un día vas a despertar y entonces hoy en día es como voltear y decir mira, sí llegamos aquí donde queríamos llegar. El Auditorio también representa un reto pero también prepararse porque cada Auditorio es diferente y en este caso un escenario como un Auditorio Nacional también requiere esa planeación. ¿Ustedes cómo se están preparando Dani? Pues ya sabes, es desde escoger las canciones que es complicado. Que eso es un tema, ¿no? Es complicado. Muy complicado. Tenemos 10 discos, más de 100 canciones que podríamos tocar y solo podemos tocar, vamos a ver, van a ser como dos horas y cuarto de show. Porque hay un límite de tiempo ahí, a partir de que te pasas de tiempo te empiezan a cobrar bastante caro la renta del lugar. Entonces tenemos como un tiempo límite y por supuesto queremos repasar todo lo que hemos hecho, todos los discos y darle gusto a todo el público. Es muy difícil. ¿Te emociona? Es muy emocionante. Creo que la primera vez que fuimos al Auditorio Nacional no había esta presión porque ahora sabemos que la gente, o sea, allá hay un público como que conoce más a la gusana ciega. Entonces están esperando ciertas canciones que no sé si vayamos a tocar esa noche. O sea, en redes ya sabes, toquen Venus en la arena, por favor, toquen 727. Y son canciones de los primeros discos que le gustan a un sector de gente. Pero hay veces que tocamos canciones así de los primeros discos y el show ya sabes, se cae porque solo hay 20 personas en el Auditorio que conocen esos primeros discos. Entonces es complicado. O sea, está lleno como de nostalgia, de emoción, de expectativa, ¿no? Por hacer un buen set list que a la gente le vaya a gustar. Pero bueno, estoy seguro que les va a gustar. Está muy padre. Obviamente visuales, el show de luces, los momentos tal vez con los colaboradores, con los invitados. Y es un escenario muy particular porque es muy íntimo el Auditorio, pero es bastante grande. Son 10 mil personas. Es un vínculo y una energía especial que se siente con tanta gente, pero al final es como más cozy, ¿no? Exacto, porque es diferente a festival donde tienes como una explanada de gente, ¿no? Y la gente ya no ves a partir del 5 mil, ya no ves a nadie. Y aquí no, aquí sí los tienes como levantados, entonces están mucho más cerca y sientes a los 10 mil personas un poquito más cerca. Entonces requiere de una energía especial. ¿Qué reto? ¿Qué reto te ha implicado durante esta trayectoria musical de casi 30 años? ¿Cuál es el que dices, ay, este me costó? Yo creo que el que más cuesta trabajo para mí es entender que es mi carrera, o sea, es nuestra carrera como la gusana ciega y es los tiempos que nos toca a nosotros. Cuando ves a otros artistas, ¿no? Así de pronto dices, wey, ¿por qué están ahí adelante, no? Y nosotros estamos por acá, ¿no? Pero a lo largo de los años he ido viendo eso, o sea, hemos visto bandas que crecen, que se sacan como que ese boleto de ser el sabor del mes, ¿sabes? Y luego ya no existen. Y creo que la gusana ciega a, o sea, vamos a un ritmo muy especial donde vamos sembrando y cosechando un público súper, súper entrañable, ¿no? Que se queda con nosotros a lo largo del tiempo. Y a veces uno quisiera que se pueda más rápido, es a lo que voy. Tal vez a veces dices, híjole, o sea, hay que seguirle macheteando. ¿Cómo te acompañas, Dani, en todo este cambio? Porque para el cambio hay que estar listos, ¿no? Lo escuchamos mucho, pero, y no creo que sea tan difícil, pero tampoco es sencillo estar listo para los cambios. ¿Quién te acompaña en esta transformación musical y personal y emocional? Bueno, definitivamente. A ti personalmente. Definitivamente mi familia y mis compañeros. ¿Y cómo te acompañas? ¿Cuál es el diálogo interno que tiene Dani con su otro yo? Así, a ver, suave, ¿no? No te compares, ¿no? Están más chamacos, pero espérate, no corras. ¿Qué te dices? ¿Cómo dialogas contigo? ¿Cuál es la calidad de tu diálogo? Casi, casi, yo me siento a ver cómo se pelean mi yo desesperado con el yo que dice, tranquilo, ¿no? O sea, ya viviste esto, o sea, tú a tu tiempo y tú tienes que hacer lo tuyo. O sea, hay que, ese diálogo sucede, sucede casi todos los días, creo. ¿Cuándo es más potente? Cuando, cuando hay retos como el Auditorio Nacional, ¿no? O sea, un show así de importante viene cargado de qué padre, qué increíble que lo vamos a hacer, ¿no? Y luego también viene cargado de el nos va a ir bien, o sea, qué tal va a estar el show, va a estar mejor que el de otros, va a gustar, va a generar lo que queremos que genere, ¿no? A nivel de difusión y demás. Es un reto de todos los días, todos los días. Pero al final de cuentas ahí te va, o sea, está este diálogo, ¿no? Y, ah, tranquilo, no, ya, ya, tira la toalla, no, tranquilo, todo va a estar bien. Pero todos los días, no importa cuántas puertas hayan cerrado el día anterior, a la mañana siguiente me levanto y es, el sueño sigue ahí, es esa llama interna de lo voy a lograr, lo voy a lograr, ¿no? Y síguelo persiguiendo. Está ahí, o sea, no la puedo apagar. No, porque además también es una motivación, ¿no? Es lo que te impulsa, ¿no? Y está ahí, o sea, necesitas de eso, yo creo, para, digo, para, en general, en la vida, yo creo, pero en esta carrera necesitas que esa llama esté prendida. No sé cómo apagarla. No, y no, no la apagues porque, y te lo pregunto no nada más por metichona, te lo pregunto también por todos los chavos, por todos los jóvenes que nos están viendo que sueñan con sus bandas, así como muchos sueñan de voy a poner mi bar con mis mejores amigos, ¿no? Mi restaurante y tantos padres de familia y novias y parejas que dicen, oye, pues, hay un punto a dónde llegar, ¿no? Y no nada más es la gusana, son muchas bandas que tienen oportunidad, creo, hoy, más con un público tan amplio. Y algo interesante de la gusana es que su música lleva mucho amor y mucho desamor. Sí, y eso creo que ha sido una temática que yo he explorado a lo largo de mi vida porque siempre fui súper soñador y creo que siempre fui así como romántico. O sea, pero estoy hablando de que a los 10 años, ¿no? O 8 o 10 años y mis fantasías siempre involucraban rescatar a una chica del peligro. Ok. O sea, siempre había ese, como ese rescate de... Esa magia, ¿no? Ajá, como esa búsqueda. Y luego, obviamente, pues, vas creciendo y descubres el desamor, ¿no? Y duele. ¿Cuándo te han partido el corazón? Lo quieres entender. ¿Cuándo te han partido en el corazón? Pues, de chico, bastante. Aparte, era yo medio cara de niño, ya sabes. Y entonces les daba ternura. En vez de querer ser mis novias, querían ser mis hermanas grandes. Entonces, era así muy frustrante. Y, pues, yo creo que desde los, no sé, 10, 12 años, yo ya estaba... ¿Hay un amor que recuerdes en particular, Dani? Sí me acuerdo de muchas historias. Pero hay una canción particular que se llama Tú Volverás. Y esa canción habla de esa magia que cuando ves por primera vez a una niña... El flechazo. Que te gusta. Ajá. Y sientes ese flechazo. O sea, no importa cuántos años tengas. La primera vez que sientes ese flechazo y las mariposas y ya sabes. Y ves a esa niña pasar y también conoces a su novio. O sea, y ves a su novio que es 20 centímetros más grande que tú y dos años. Y entonces dices, pues, voy a necesitar algo más, ¿no? O sea, ¿cómo voy a conquistar a una chica así? Y más con mis huesitos, ¿no? O sea, no era yo así como el... De los fuertes de la jungla, ¿no? O sea, sí necesitaba yo encontrar como algún truco, alguna magia, algún... Algún arma secreta para conquistarlas. Y yo creo que esa arma secreta está ahí. Hace un momento que te preguntaba quién te acompaña en el escenario, ¿a quién ves? ¿Tienes un spot al que ves y recuerdas en cada canción? ¿Cómo...? ¿Quién te acompaña mental y emocionalmente? Sí puedo. Ahorita que hablas de muchos amores que tienes aquí presentes, en un concierto, en el escenario, sí, te lanzas así a pensar en esa persona. Sí, sí, la canción, o sea, fue escrita para esa persona, sí, por supuesto que la recuerdo. Pero no es nada más eso, es también estar viendo a la gente, porque me gusta ver a la gente. Me gusta verlos a los ojos y descubrir si hay una historia para esta canción, para esa persona. Y lo sabes, o sea, les cambia la mirada. Hay veces que me ha tocado así, está tocando y hay una parejita, no sé, que está hasta delante, una pareja, y están así, ¿no?, como medio amargados, que dices, güey, no sé, igual están esperando ver a alguien más, yo qué sé. Y de repente tocamos una canción y a besos, se comen a besos. Ok. O sea, estaban esperando esa canción, ¿no? Entonces, ver las historias en los ojos del público es como también bien especial. Y la otra que menos romántica, así que te podría decir, es que también puede ser que esté pensando en, ¿qué voy a decir?, ¿no?, en el espacio en la siguiente canción, o, ¡uh, mira, esa persona ya se le cayó la cerveza! Este, ¿sabes? O sea, como eventos distractores, que no necesariamente... Ayudan a concentrarse, güey. Sí. Entonces, de todo pasa, de todo pasa, depende un poquito de mi estado. A veces que estoy súper concentrado y es probablemente de los conciertos que más disfruto, cuando logro concentrarme y solamente estar ahí, ¿no?, mirando a la gente y tocando y escuchando a mis compañeros, o sea, y sentir cómo le damos vida a las canciones y cómo la gente le pone magia a las canciones. Y hay veces que estoy totalmente desconectado, o sea, y es terrible, o sea, sí hay veces, o sea, para el público no debe ser, ¿no?, y siempre das el 100. Sí. Pero internamente hay veces que estás fluyendo y hay veces que es un día de trabajo, o sea, que sí cuesta. Que cuesta más. Llegar al final del show cuesta trabajo. Y antes de irnos a la siguiente canción, Dani, ¿has llorado componiendo? Sí, componiendo y grabando y tocando. Sí, sí te ha ganado. Sí, por supuesto. O sea, hay canciones, hay una canción que se llama La distancia. Estaba yo trabajando en la letra de esa canción y estábamos grabando, llevábamos como dos o tres semanas fuera de casa y fueron a visitarme mi esposa y mis dos hijos. Y estaba yo terminando la letra de esa canción que habla de estar fuera de casa y tal vez de estar deseando regresar, ¿no? Y dice la letra, pues, dice, no te preocupes, voy de regreso a casa, aunque solo sea en mi corazón, porque todavía tienes una gira de un mes más y no vas a regresar a casa, pero quisieras estar de regreso en casa. Y fueron a visitarme y cuando se fueron, terminé de escribir la letra y me metí a grabar. Y estaba en la cabina y ya se apague la luz de la cabina. Entre toma y toma, tenía que tragarme las lágrimas e intentar otra toma. Son emociones que corren también en la gusana, ¿no? Ajá, y de eso creo que se trata. O sea, si no sientes así, si no puedes vivir la vida así. Y no corres energía, ¿para qué? Probablemente acabe como con cierta esterilidad la música, ¿no? Sí. Como que no tan... No, ese es un ingrediente, la emoción. No se ve, pero se siente. Exacto. Siempre. Es la gusana ciega en estas noches de concierto en Amor FM. Yo soy Mariana Mars, seguimos juntos. ¿Ahora qué nos vas a interpretar, Dani? Pues no sé, de lo que estábamos platicando, estaba pensando si hacer tú volverás, que es la canción que te digo, que habla de la búsqueda de tener como ese sortilegio, esa manzana envenenada para conquistar a la chica. Va, va. Se llama Tú Volverás. Tú volverás, tú volverás con la gusana ciega. Noche de concierto a través de la cadena Amor FM. Soy Mariana Mars. Sintonicen, conéctense, compartan y denos like. iHeart Radio En el crepúsculo lunar, la gente sale a trabajar. Las luces prenden y se apagan. Todos los días a las tres nos encontramos en el tren. Y no me escuchas, no me ves, porque me tienes a tus pies y nunca bajas la mirada. Cuando muerdas la manzana, cuando te acuestes a dormir envenenada, tú volverás a mí. Mezclabas brandy en tu café, tu primer beso fue a los diez, en los pasillos de la escuela. Yo te seguía para ver, para poderte conocer, pero mi lengua se trababa. Y cuando muerdas la manzana, y cuando te acuestes a dormir envenenada, tú volverás a mí. Y estudias para trabajar, trabajas para mejorarte, para ser independiente. Y te preguntas si es normal, si la miseria pasará, nunca estuviste enamorada. Y cuando muerdas la manzana, y cuando te acuestes a dormir envenenada, tú volverás a mí. No quiero ser normal, quiero ser especial, quiero tenerte enamorada. No quiero ser normal, quiero ser especial, quiero tenerte enamorada. Y cuando muerdas la manzana, y cuando te acuestes a dormir envenenada, tú volverás a mí. Son noche de amor, noche de concierto, a través de toda la cadena Amor FM. Yo soy Mariana Marz, y seguimos en esta noche, noche de martes, con la gusana ciega, platicando con Dani. Y bueno, pues Dani, en estos momentos y en estas noches, también nos gusta saber más de ti. ¿Cuál es la canción que te da más nostalgia? Hay una canción que se llama Dulce y Amargo. ¿Dulce y Amargo? Del último disco. ¿Y de otro artista que no sean ustedes? ¿Cuál te remueve así? ¿Qué puedes escuchar y escuchar? Well, My Guitar Gently Weeps. Una y otra vez. Esa. ¿Te remueve? ¿Qué te recuerda? Ah, es mi canción favorita. O sea, bueno, hay mil, ¿no? Sí. Pero esa canción me parece muy especial. La composición, el arreglo, los solos, o sea, se lo hace súper redonda y súper bien hecha. Hacer un cover luego no es tema fácil, porque hay que saber de quién y cómo hacerle los ajustes y que no suene. A veces creo yo, creo yo, que se descomponen muy buenas canciones cuando se hacen los covers. En este caso, no lo es, porque además a mí me gusta mucho, es Julio Iglesias. Este tema, hey, ¿no? ¿Cómo, por qué lo escogen? Cuando empezamos, ensayábamos mucho. Y normalmente ensayábamos, ya sabes, no sé, tres o cuatro veces a la semana. Y nuestro ensayo favorito era el viernes, porque el viernes después de ensayar, no teníamos fiestas ni amigas que nos puedan ver los ensayos. El viernes podíamos subirnos a tomar unas cervezas y escuchar discos, de la colección de discos de mis papás. ¿Ensayaban en casa de tus papás? Ajá, ensayábamos en casa de mis papás. Entonces nos subíamos a escuchar los discos y ya una colección, o sea, mis papás no fueron así como en la escuela musical del jazz, ya sabes, te vamos a enseñar jazz, o te vamos a enseñar el progre, o la música clásica. O sea, ellos tenían de todo. Tenían discos desde Richard Klederman hasta Chico Che. Richard Klederman era un pianista, así como comercialón, chafa. Bueno, 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 chafa. Bendía, bendía. Y tenían un disco muy curioso que se llamaba Música para hacer el amor. Ah, ¿qué tal? Tenía una canción que duraba tres minutos. Ajá. Nada más. ¿Es en serio? Sí. ¿En serio o no? Nada más tres minutos, con eso basta, ¿no? Ajá. Pero era todo el disco. Mariana no sabe si estoy hablando en serio. No, no, no. Pues es que yo estoy aquí ante tanta gente. En el programa exacto y Mariana la estoy poniendo en problemas. No, por supuesto. Yo no sé, no me acuerdo realmente si duraba tres minutos la canción. Supongo que para algunos dura tres, para algunos quince, para algunos veinte, ¿no? Eso depende de cada quien. El extended play, exacto. Pero era la única canción en el disco. Sí, Mariana. O sea, y bueno, pues uno decía, ok, música para hacer el amor, tres minutos. Bueno, pero ahí lo podías multiplicar, ¿no? Y luego al final te decía encienda un cigarro y... Ja, ja, ja. Ya, pero ahí ya depende de cada quien, ¿no? Si se repetía, se repetía. Total, de esa colección de discos. Perdón por hacerte pasar estas vergüenzas. No, 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 está bien. De esta colección de discos había uno en particular que oíamos mucho que era el de Julio Iglesias. El de Julio Iglesias. Y lo oíamos como un poco en son de burla, o sea, es como que era tan meloso, era tan así, la versión original empieza con unas cuerdas así tremendas. Y años, muchos. Sí, pero es muy buena canción. O sea, a mí no son mis favoritas. Exacto. Muchos años más tarde estábamos preparando el disco High Ball y entonces en las pláticas de qué canciones podemos hacer nos acordamos, por supuesto, de Hey, de Julio Iglesias, sí. Hicimos una versión que la va a estar muy padre. Suena bien, suena bien, suena bien. Mucha gente ahora piensa que la compusimos nosotros. No. ¿Qué pasó? ¿En serio? Tú creo que eres una chica, eres muy joven, pero eres de cierta edad. No, pero bueno. Pero todas las generaciones nuevas así de aprendizan, ay, no sabía que alguien más la cantaba. No, pero es que es un rolón. Eso pasa, creo que cuando haces buenos covers. Sí. Y la gente escucha tu cover por primera vez, se enamora y es la versión que le gusta. Digo, perdón por citarlo, pero es como Luis Miguel que muchos creían que eran boleros suyos. Exactamente. Y que son conocidos por nuevas generaciones. O sea, cuando caliente el sol no es original de la versión de Luis Miguel. O sea, hay mil versiones de cuando caliente el sol. Es una canción de los 50, algo así. La mejor, creo, es la de Luis Miguel. Igual que Magneto, vuela, vuela, que es vayas, vayas. Exactamente. Esa la toma del pop italiano. En fin, creo que hacer un cover es un reto más grande de lo que parece. Sí. Y hacerlo bien. Es lo que te comentaba, que yo siento que además de hacerlo bien y conservar un poco la canción y si va a ser un poco diferente, que suene bien, que suene mejor. Exactamente, que te llegue a gustar. Entonces, ha sido, ese disco está bien padre. Oye, ya vi que eres como chispita. Ah, ya te cayó el 20. ¿Qué palabras te definen? ¿Qué tres palabras te definen? Porque también eres muy emocional. Ajá, es bien difícil así. Tres palabras, no sé, pero sí tengo un sentido del humor negro. O una sí que te define, que digas, ras. No, no sé. ¿Qué valor te define? Ah, no sé, probablemente la honestidad, o sea, la sinceridad, más que nada. O sea, ese valor que cuando lo rompen dice... No, yo creo que es... No puedo dejar de ser franco, o sea, no puedo dejar de hacer la broma contigo. ¿Sabes? Aunque debía haber portado, me debía portar bien aquí en entrevista y demás. No, no. O sea, como que me pasa que a final de cuentas creo que el ser artista te pone a veces como una barrera. Una barrera. O sea, tienes que ser así, o sea, así como... Como un patrón. Como una postura. Llevar un patrón. Y me cuesta mucho trabajo, o sea, creo que hay mucha más empatía con la gente cuando eres sincero. Sí, ¿no? Cuando eres tú. Cuando eres tú mismo, ajá. Y quien te quiera, quien te quiera, quien no, quien no te quiera. Exacto, exacto. En tus tiempos libres, ¿qué haces? ¿Ves pelis? ¿Ves, te echas una serie? Sí. ¿Escuchas música? Me gusta leer. ¿Te gusta leer? Me gusta leer y... Bueno, una de las cosas que me gusta es volar aviones. ¿Volar aviones? Ajá. Aprendí a volar y saqué mi licencia de piloto privado. ¿Y qué tal? La estoy esperando. Acabo de terminar mis horas. Ah, ¿sí? ¿Cuántas horas son? 40 horas más tu examen para sacar la licencia de piloto privado, no la de comerciar. O sea, con la de piloto privado nada más puedes volar de manera recreativa. O sea, tener tu avión o rentar uno y dar vueltas. No puedes trabajar. Pero es una pasión que tengo. Entonces, mi tiempo libre de los últimos dos años y medio ha sido entre leer, ver series y lo normal y aprender a volar. ¿Qué te da miedo? No hacer todo lo que quiero hacer antes de que se acabe el tiempo. Bueno, y eso, o sea, ahí es tic-toc, tic-toc porque creo que después de la pandemia estamos un poquito más conscientes, ¿no? Totalmente. Y yo también cada vez más fuerte se escucha ese reloj. ¿Sí? Porque tú eres una jovencita, pero yo ya no tanto. No, pero bueno. Y emocionalmente, ¿cómo te cuidas? ¿Cómo trabajas tu emoción? Porque te puedo decir cómo te cuidas físicamente, la alimentación y tal, pero emocionalmente ¿haces un trabajo por ti y para ti? Yo creo que si no tuviera la música, no sabes, ese es mi trabajo. Componer, escribir. ¿Meditas? No medito, o sea. Porque yo creo que también componer es meditar, ¿no? Pero cantar, por ejemplo, estás respirando y entonces es un trabajo como de respiración, el cantar. Lo cual está padre y te ayuda a relajarte y demás. Entonces, sí, igual si necesito voy a respirar un poco, pero en realidad es, o sea, me está, no estoy durmiendo por esta situación, por este problema, por esta, necesito escribir una canción, o sea, necesito escribir y sacarlo de esa forma. Esa y como para cosas muy emocionales. Sí. Para problemas más, como ya sabes, del día a día. Del día a día. Hago sudokus. Ah, es buenísimo, ¿no? Ajá. Porque el sudoku, lo que me gusta es que el resultado, o sea, la respuesta está ahí. No sé si has hecho tu sudoku. Sí, sí, sí. Yo no hago anotaciones ni nada. O sea, todo tiene que ser mental. Sí. Porque la respuesta está ahí, nada más no la puedes ver. ¿Sabes? O sea, si dejas el sudoku un ratito y luego regresas y está... Sí, está. Sí, sí, sí. Ahí está, porque no la podía ver, por algo no podías ver la respuesta. Y pasa en el día a día también en la vida. Exactamente, en el día a día ese problema, ¿no? Bloqueado. Tengo que hablar con esta persona para, no sé, resolver esto y no encuentras la solución. Lo dejas ir un poquito, te vas a hacer un sudoku y en el fondo de tu cabeza, cuando terminas de hacer el sudoku, dices, ah, ya sé, ya sé cómo lo voy a hacer. Voy a hablarle primero a esta persona y luego voy a hacer acá. ¿Sabes? Como una forma de resolver este... Ya tienes un poco la metodología que muchas veces nos cerramos y no vemos. Exactamente. ¿Fluyes? Normalmente. ¿Eres de mentalidad abierta? Me gustaría pensar que sí. ¿Sí? Y más porque hay que ser flexibles. ¿Sabes? Sí, sí, sí. O sea, hay que ser flexibles en los horarios en la Ciudad de México. Hay que ser flexible con lo que planeabas hacer con alguien. Hay que ser flexible con lo que esperabas de alguien. No en cuanto a su reacción, en cuanto a su... ¿Tienes expectativas? Pues yo creo que todo el mundo tiene. Creo que no hay... O sea, trataría de tener, no en un mal sentido, la menor expectativa posible para dejarte sorprender. O sea, como nuestra entrevista de hoy, ¿sabes? Yo venía así en el coche, bueno, ¿cómo va a estar? ¿Qué voy a hacer? ¿Quién me va a entrevistar? ¿Quién me va a entrevistar? ¿Y qué va a pasar? Y entonces, es así como dejar, ¿no? Que las cosas sucedan. Y tener el gusto de conocerte y sentarnos a platicar y que fluya. Que fluya, que nada influya. Y que te haya hecho una broma y que... Estaba muy clavada, imaginándome el disco, aparte. Te estabas imaginando la portada, seguramente. Yo imaginaba, literal, la portada y el disco. Pero bueno, ¿con qué vamos, Dani? Este, tenemos, creo que para dos canciones más. Entonces, estaba pensando hacer una que se llama Pasiflorine, que habla, es como, habla sobre la violencia en pareja y en mi cabeza es como el diálogo entre un hombre y una mujer, donde el hombre, en los primeros versos van a escuchar, que cuenta la historia medio desde su perspectiva y luego la mujer llega y dice, no, fue así. Tenemos diferentes versiones, diferentes perspectivas. Ojalá algún día logramos estar en el mismo canal todos. Muchas gracias, Dani. Te dejo, es noche de concierto, es Dani de La Gusana Siega, Amor FM. Yo soy Mariana Mars y sigo con ustedes en esta noche de martes. En una fiesta de tus amigos nos enojamos, discutimos y al final nos alejamos de los demás. Era noviembre y hacía frío después del suelo no recuerdo mucho más. Dicen que fuiste al hospital. Las cicatrices se están sanando y todo está volviendo a ser normal. Estás durmiendo con alguien más. Quieres que tomes ese té de flores para calmar mis malhumores y que te deje respirar. Me estás confundiendo con alguien más. promesas, 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 palabras vienen y se van. Te tengo que olvidar. Te tengo que olvidar. Prometes, pero sé que no vas a cambiar. te tengo que olvidar. Te tengo que olvidar. Quiero que tomes tu medicina. Quiero que no me vuelvas a llamar. Estoy viviendo con alguien más. Te juro que no volverá a pasar. Me estás confundiendo con alguien más. Me estás confundiendo con alguien más. No vas a cambiar. Te tengo que olvidar. No vas a cambiar. I Heart Radio Nocho de concierto a través de toda la cadena Amor FM. Soy Mariana Mars con la gusana ciega. Qué gusto porque vienen muchos momentos a mi mente. Seguramente igual que todos ustedes que nos están viendo y que nos están escuchando también por iHeart Radio Y bueno pues antes de cerrar esta noche de concierto Reiteramos que La Gusana va a estar el 2 de septiembre en el Auditorio Nacional Y tenemos boletos Dani, así que tú vas a poner la dinámica para ganar esos boletos Como un buen creativo, vas Ok, bueno la gente debió haber estado poniendo atención Entonces ¿cuánto duraba la canción que venía en el disco de música para hacer el amor? Esa que dijo Dani, porque quizás todos tenemos momentos y tiempos distintos Mañana se ve que no tiene una versión de 15 o 20 minutos Estoy corta, estoy corta No, 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 pero bueno Entonces tienen que decir, o sea ¿cuánto duraba esa versión que había en casa de mis papás? De música para hacer el amor Y se llegan sus boletos para la Auditorio Nacional el 2 de septiembre Que ahí los esperamos de todas maneras Si no se llegan sus boletos, los pueden comprar, todavía hay boletos Y bueno, pues ahí va a estar la gusana ciega esperándolos a todos En este momento contéstenos por favor vía inbox Y por favor no olviden poner sus datos completos Nombre y teléfono y la canción, la canción ¿Cuánto duraba la canción de Dani? Es de Dani, no la mía Era de mis papás Era de mis papás, Mariana De qué hablas Oye, Dani, dime una cosa Hace ratito hablábamos de tu historia Si pudieras transportarte al pasado ¿A qué momento irías y por qué? ¿De mi historia? De tu historia, personal Buena pregunta Porque hay buenos recuerdos Y al mismo tiempo como que no quisiera volver a estar ahí, ¿sabes? Como que estoy bien donde estoy ahorita Gracias a esos momentos que viví Sí, porque son esa parte de historia que te da fuerza Pero, y estoy pensando en momentos de la vida, o sea, musical No, porque bueno, por supuesto que... O quizás ese momento en el que te pudieras encontrar y decir No, no te estreses tanto, no te preocupes tanto Exacto, pero probablemente si fuera a ir a esos tiempos Iría por ahí a 1991, 92 Que todavía ensayábamos mucho Y éramos la gusana ciega Y no nos daban chance O sea, no pasaba mucho con el grupo Tardamos seis años antes de sacar el primer disco Entonces son seis años Que yo siento que viví con más frustración De la que debía haber vivido Pero son esa frustración Y luego al ir teniendo éxito con el tiempo Es la que me ayuda a entender Hoy en día que toma tiempo Las cosas buenas toman tiempo Pero si pudiera regresar en el tiempo Tal vez regresaría con ese personaje Esa persona que era yo A decirle que disfrute mucho más el momento En el que estás viviendo Hay veces que uno quiere, como dicen por ahí Tirar la toalla y decir No, ya de músico no Mejor no ya con la banda No, seguramente pasó por tu mente Pero no pasó ya así en tu vida Si no te hubieras dedicado a la música ¿A qué te hubieras dedicado? Bueno, ahorita ya nos dices que eres también piloto Pero ¿A qué? O sea, si de verdad te hubieras renunciado A la música ¿A qué te hubieras dedicado? ¿Cuál era tu opción B? No había opción B ¿No había opción B? O sea, tus papás no te decían Oye Sí, claro Yo estudié ingeniería mecánica Soy ingeniero mecánico Ok Con subsistema electrónica Y disfruté muchísimo la carrera Pero era como lo que tenía que hacer Para vivir en casa de mis papás Mientras trabajaba con la gusana ciega Pero me hubiera gustado ser actor O sea, me gusta la actuación Así como me llama la atención Y respeto mucho a los actores Porque es un trabajador Pero como que a final de cuentas Estar en el escenario Y desarrollar un personaje En el escenario Una persona Es como crear O sea, estás como actuando un poquito Y estás interpretando las canciones Entonces la actuación me gusta Me gusta la carpintería Ah, ya Este, me encanta trabajar con la madera Y la aviación, por supuesto O hubiera sido escritor O ¿sabes qué también? ¿Qué? ¿Ves la escalera que O sea, no hay opción B Pero ya está la ¿Ves la escalera que llega al avión? Ajá El que maneja la escalera El que maneja la escalera Me hubiera gustado ser el que maneja la escalera Es un tipo importante él Porque si no No lo tomamos en cuenta Si no lo tomamos en cuenta Pero sí es un personaje importante Si pones la escalera demasiado lejos O medio chueca O sea, puedes caer Puede ser fatal O sea, ahí tienes su ciencia Si no hay gusano Exacto En este caso sí O sea, tiene que tener la medida Si no pones el freno de mano Y te subes a esa escalera Y se arranca por la pista Se va Es un puesto importante Que no tomamos en serio Sí, deberíamos de tomarlo más en serio Un saludo a todos los operadores de escalera Eso es un dato importante No sé, no lo había pensado ¿Eres camaleónico? O sea, hay cambio Ahorita que decías Es que me gustaría también haber sido actor Y es un camuflaje importante también Supongo que sí No sé qué tanto soy así Pero me gustaría así Sí podría serlo Sí O sea, sí puedes estar un día como que Ay, en otro momento más serio En otro momento echar chiste Ajá Sí Ya lo viste Sí, ya lo vi Ya lo viví Pero así, o sea, va puleada Por encima Dime una cosa, Dani ¿Qué es el amor para ti? Ay, es buena pregunta De esas preguntas que Por más canciones que escribo De amor y desamor No tendría como una respuesta clara Pero creo que El amor tiene que ver Primero Con entenderte y quererte a ti Ajá Con esa capacidad de De sentirte centrado Ajá Y entonces Descubres que Que ese amor que sientes Que puede ser amor por tus hijos Ajá O por tus familiares O por tu esposa O por tu novia O tu novio O por esa persona Se logra de una forma súper plena Si estás como súper bien Ajá Porque das tu mejor vibra Sí, sí O sea, supongo que hay como un chorro De teorías y demás Que lo explican mejor Ajá Yo creo que Yo creo que cuando no Yo cuando no estoy bien Ajá No me siento como Que O sea, que mi amor, digamos Como si disminuyera No porque quiera menos A la persona Sí Pero mi capacidad de De mirarla Y de De sentir eso El amor Eso que no puedo describir ahorita Con palabras Se ve como que limitado Como cuartado un poquito Si no estoy yo así Al cien conmigo Al cien Entonces ¿Qué es el amor? Buena pregunta Y no la respondí Pero le di las vueltas que pude Para salirme con la mía Y no responder Yo creo que Es esa energía mágica Que no sabes de dónde viene Pero la sientes Pero que la sientes Ahí está ¿Cuánto tiempo más Para la gusana? Ah, pues Esperamos que O sea, el promedio El ser humano Vive hasta los 75, 80 Ajá Entonces Si yo tengo 51 Alguien puede hacer La saca su calculadora Y puede hacer las matemáticas Hasta que no se pueda Hasta que les dé Ajá Hasta que dé Sí, o sea La gusana ciega Es como Como Podría ser como una parte de mía Como un alter ego Y yo creo que Va a ser lo mismo con Germán Y con Lu O sea, es parte de nosotros No podríamos existir Medio sin La gusana ciega En la forma Que tenga la gusana ciega ¿Sabes? O sea, porque tal vez En un futuro, no sé Igual tocamos poquito O igual nada más grabamos discos O, ¿sabes? Lo que sea Que sea la gusana ciega Pero creo que la gusana ciega Sí, no solo hace música No somos nada más Una banda de rock Te digo Acompañamos a nuestro público En momentos importantes De su vida O sea, yo siento Que hay veces Que hay muchos fans Que pagan el doble Del boleto Por conocernos Y platicar con nosotros Y bueno, se agradece muchísimo Esa conexión Pero que es entonces Lo que realmente Les estamos ofreciendo Pues tal vez Es ese apapacho ¿Sabes? Esa plática Esa compañía Esa compañía Entonces la gusana ciega Creo que es más que nada más Un grupo Que toca Y entonces Si dejamos de tocar Ya no existe ¿Sabes? Creo que podría tener Muchas, muchas formas Y bueno, no me puedo ir Sin preguntarte hasta ¿Por qué la gusana ciega? Esa es una pregunta Termenda, Marianita Esa es con la que Te estás vengando de mí De todas las bromas Que hice en la entrevista Pero es que Todos nos lo preguntamos Ahí les va La gusana ciega como nombre No tiene una historia Muy interesante Yo creo que tiene que ver Con los nombres de grupos Que había en ese entonces Que nos gustaban Como Smashing Pumpkins Blind Melon O sea, y si lo traduces Al español El melón ciego Y tienes la gusana ciega Parece ¿No? Concordar Ok Me gusta pensar Que la cuestión de los gusanos Tiene que ver con lo que leía Que estaba leyendo así A los poetas malditos Y la muerte Y los gusanos Y sí, súper clavado En ese rollo existencial Ah, ya Pero al mismo tiempo Creo que mi perspectiva Y nuestra perspectiva Sobre la vida Es mucho más colorida que eso Sí No somos un grupo dark Y ya loyeron las canciones O sea, es eso Entonces como que El nombre de la gusana ciega Resulta ser como colorido ¿No? Como misterioso Evocativo Sí Y entonces Cuando nos preguntan ¿Por qué se llama la gusana ciega? En vez de O sea, no cuento toda esta historia Invento una ¿Ah, sí? Ajá Entonces siempre inventamos ¿Y cuál es la verdadera? ¿Esta sí es la verdadera? No sé, Mariana ¿Esta sí es la original? ¿Será esta la verdadera? ¿O es la nueva que inventé Para el día de hoy? Es la nueva que inventaste Y Luis Germán ¿Estuvieron de acuerdo con la versión? Luis Germán Les encantan también Las historias que inventamos Ellos no estuvieron presentes En la gestación Del nombre de la gusana Del nombre de la gusana ¿Y no han pensado En cambiársela o no? Pues es que ya ahorita Sí Claro que no hemos pensado O sea, estas cosas Tomas Decisiones que tomas A los 17 años ¿Sabes? Que crees que son geniales Y de repente tienes 51 Y tienes que explicarle A una linda chica ¿Por qué la gusana llega así? Y no se vale decir Porque era un idiota Porque tenía 17 años O sea, no se vale decir eso Hay que decir algo más serio Más profundo Entonces, cambiarle el nombre Probablemente no le pondría así A mi grupo ahorita Ok Ajá Esa es la pregunta Lo último Dani, un mensaje Para todos los chavos que te ven Para toda la gente que te ve Una disculpa para todo el público Por tanta tandería que dijiste Por favor, discúlpate con la gente Este, pues un saludo La verdad es que Gracias por recibirnos Digo, vengo yo en representación Del resto de la banda De La Gusana Ciega Gracias por escuchar la música Por la entrevista Por la plática Esperamos que Si no conocían a La Gusana Ciega Bueno, pues que se lleven Una buena impresión Que vayan a escuchar la música Y nos vemos este 2 de septiembre En el Auditorio Nacional Y vamos a estar de gira Así por toda la república Si es que estamos Rápido, les digo Estamos en Saltillo Monterrey Oaxaca Mérida y Cancún Por lo menos que me acuerde ahorita Síganos en redes Como La Gusana Ciega Ahí se van a enterar Antes de que lleguemos a su ciudad Que vamos a tocar en su ciudad Y pueden comprar los boletos Con anticipación Y mandarles un abrazo Gracias, de veras Gracias por su cariño Y sus oídos Y su corazón Pues ahí lo tienen Es magia Es talento Es música Es sentido del humor también Pero también mucho amor ¿Con qué cerramos, Dani? Ay, vamos ¿Qué quieren escuchar? ¿Quieren que Puedo tocar Tornasol Que es así como un clásico O Oye Estrella? Tornasol está bien Tornasol Ok, vamos a escuchar Ahí les va una versión de Tornasol Es La Gusana Ciega Noches de concierto en amor En amor FM Gracias a todos Por haberse unido A esta transmisión Yo soy Mariana Mars Ya saben que aquí estamos Dándolo todo Con todo el corazón En estas noches de concierto A través de toda la cadena Amor FM Gracias Feliz noche de martes Que sigan disfrutando La Gusana Ciega Bye I Heart Radio ¡Suscríbete! 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 Mi dulce sirena Vuelves a ser El sol que quema Las estrellas Los girasoles Pasan horas Sin poder besarte Y vuelves a ser El universo De repente Cada vez Que cambian Tus sueños de color Luz es tan Distinta Tu piel es tornasol Tu razón Es una pulsión Interminable Vuelves a ser Mis sueños Mi dulce sirena Vuelves a ser El sol que quema Las estrellas Los girasoles Pasan horas Sin poder besarte Y vuelves a ser El universo De repente No creo que pueda saber Lo que se siente caer Del parasol Al sueño intermitente De la luz De la luz Al fondo De tu esfera Donde todo gira Y luego Lentamente Vuelves a ser Mis sueños Mi dulce sirena Vuelves a ser El sol que quema El sol que quema Las estrellas Los girasoles Pasan horas Sin poder besarte Y vuelves a ser Vuelves a ser El universo De repente Pues muchas gracias A toda la cadena amor Yo soy Daniel De la gusana ciega Y nos vemos el 2 de septiembre En el Auditorio Nacional Muy bien Muy bien Muy bien